¿Y para qué? ¿Y para qué? Nada cambió, nada cambió Ruidos que veo alrededor Hay que cruzar en dirección Desconcierto de todo, desconcierto de vos Los fantasmas de asfalto nos persiguen en silencio ¿Y para qué? Me desvenó, si la verdad nunca existió Honestidad, ¿qué hace de mí? Para servir, hay que elegir Siempre vuelvo al cuerpo Siempre vuelvo al cuerpo Desconcierto de todo, desconcierto de vos Los fantasmas de asfalto nos persiguen en silencio Y ahora quiero explicarte que ya no soy lo que soy Si pudiera contarte Los fantasmas de asfalto nos persigu込 Es concierto de todo, es concierto de vos Los fantasmas de asfalto nos persiguen silencio Y no quiero asustarte, pero no soy lo que soy Si pudiera explicarte